Cuando en los Juegos Olímpicos de Tokio, Ray Zapata gana la medalla de plata en el ejercicio de suelo, a los pocos minutos nos envía un vídeo dándonos las gracias y diciendo que parte de esa medalla nos pertenecía a nosotros. Doctor, mira lo que tengo. Muchísimas gracias por regalarme los tobillos para conseguir esto. Muchísimas gracias. Obviamente no es así, todo el mérito es de Ray, pero nos hizo una ilusión tremenda que se acordase de los médicos en un momento tan importante para él. Para mí el deportista de élite no es un enfermo difícil. Es verdad que tiene una exigencia grande, pero trabajamos con gente que tiene una motivación excepcional, unas ganas de recuperarse y una capacidad física que no es como el resto de los mortales. Son gente especial con una capacidad y una motivación especiales. Nosotros queremos estar cerca del deporte, por eso hemos incorporado al proyecto de Olimpia a médicos que tienen presencia en el deporte de élite. Un ejemplo es mi socio César Flores. Él lleva más de 20 años siendo el médico responsable de la selección española de balonmano femenino. La ventaja de tener una persona como César es que él conoce el deporte desde dentro y sabe qué técnica tenemos que aplicar en función de la posición del jugador en el campo. No es lo mismo operar de una rodilla o de un hombro a un pivote que a un central o con extremo. Ese conocimiento lo tiene el que está todo el día con los jugadores. Uno de los objetivos de Olimpia es acercar al público general el tipo de tratamiento que íbamos realizando los deportistas de élite en los últimos 20 años. La presión que tiene el deportista para volver a la competición nos ha hecho perfeccionar las técnicas quirúrgicas, cambiar las técnicas de rehabilitación y de todo eso se puede beneficiar el público general. Tenemos una dotación tecnológica nunca vista en España y que nos coloca entre los mejores centros del mundo. El Ice Lab, que es una cámara que somete al paciente a temperaturas extremas de hasta menos 110 grados centígrados y consigue bajar la inflamación de forma muy rápida. Y después tenemos un montón de máquinas que nos permiten valorar de forma más precisa los resultados de nuestro tratamiento, como plataformas con sensores de presión, con células fotoeléctricas que registran la velocidad, el tiempo de salto. Queremos que Olimpia sea lo que los sajones denominan one-stop service. ¿Qué significa eso? Que una vez que el paciente o el deportista entre en Olimpia tenga todas sus necesidades cubiertas. ¿Cómo se consigue esto? Con trabajo multidisciplinar. En Olimpia contamos con traumatólogos, fisioterapeutas, rehabilitadores, médicos del deporte, cardiólogos, podólogos... Cualquier necesidad del paciente o del deportista será cubierta en Olimpia. Otro de los avances de Olimpia es la cirugía ambulatoria. Hemos mejorado en la técnica quirúrgica, la técnica anestésica y el manejo del dolor postoperatorio. Y esto nos permite que la mayoría de nuestros pacientes se vayan a casa a dormir después de la cirugía. Realizamos un seguimiento estrecho para que se sientan protegidos y tranquilos en todo momento. Y esto es lo que se está haciendo en los países más avanzados del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!